Mira lo que me encontré, sígueme, sígueme, fíjate, wow ¿Y qué pasa? Es un java Un giveaway, es un giveaway A ver, voy a probar qué tal me queda usando un java ¿Y si suena la alarma? No, pero tú tienes que... No, pero primero enséñalo ¿Qué tal? ¿Me queda? Sí, ahora solamente... Bueno, lo único que hay que hacer Es poner el nombre para poder ganarte, imagínate que lo están regalando Eso es un giveaway Ya está, es un giveaway A ver, una vueltita por acá, por favor, sígame, querido señor Sí, pero... Por acá, por acá, mira Mira, qué lindo Sí, sí, hácelo Ya, por acá, por acá, una vueltita más ¡Au fíjense! ¡Au fíjense! ¡Au fíjense! ¡Au fíjense! ¡Au fíjense! ¡Au fíjense! ¡Au fíjense!